Amigos, hola amigos desde YouTube, hoy vamos a estar haciendo los famosos chorizos de paloma. Me tardé, pero lo vamos a estar haciendo. Vamos a empezar a picar toda la carne, ya picamos un poquito, todo picadito a cuchillo. Y bueno, una vez que esté todo picadito, la vamos a mezclar con tocino. Sí, me voy a escuchar. Está me voy a congelar la carne todavía. Pero, bueno, la tenía frisada. La puse desde la noche a descongelar, todavía no se descongeló. Pero la que está me voy a descongelar la estoy cortando, después la meto en un colador que se escurra bien. Y para mañana. Aquí lo puedo estar todo. Vamos a ver qué tal salen los chorizos de paloma. Como les dije, va a ser, mirá, ven, hace chorizos de paloma. Hice de carpincho chorizo seco de carpincho, salieron muy ricos, la verdad. Estaban buenos. Vamos a ver que salen. Pero esto lo voy a hacer para la parrilla. Porque tengo que comer choripanes. De hecho, chorizo de paloma. No lo voy a estar comiendo hoy porque es Semana Santa. Pero, por fin, ya se puede comer. Ya se puede comer. Vamos a dedicar todo el cuchillón. Vamos a dedicar todo el cuchillón. Acá estamos cortando tocino. Secreto para cortar tocino porque es muy pe... Es que harás el chancho del tocino. Es muy... ¿Cómo decirlo? Muy... Muy flexible. Se mueve para todos lados. Imposible de cortar. Lo ideal es congelar un poco. Que quede durito. ¿No ves? Y lo podés cortar. Si no, con el cuchillo renegás un montón para cortar. Lo ideal es congelar un poco de chucha. Ojo... ¡Lolo! ¿Qué pasa con Lolo, gorda? Me estás callando, mira Estás viendo Estás escuchando Estás escuchando está acostadito la cámara y me está cayendo la boca aprendió a decir Lolo que es el nombre de nuestra macota el lorito que tenemos Lolo ¿cómo? Lolo Lolo, bien, vamos a ver nueva palabra que aprendió Lolo papá decí papá papá no, papá papá vamos a ir así para que más después hay que mezclar una vez que tenemos que llevar la carne picada y también todo el tocino picado lo mezclamos bien para que se mezclen bien me lavé la mano para guardarle el huevo y me olvide ¿el chanchito? ¿tiene grasa? ¿vamos a dormir? no no sé qué chancho ¿un chancho? sí ¿te da grasa el chancho? sí sí, es esto sí pero papá le dice, ¿cómo le dice? tocino 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 le dice guardar el huevito no lo, dejar de poner el chocolate guardar ¿está rico el huevito? sí mamá, mamá creo que va a guardar su me olvide ¿alguno de ustedes ha probado chorizo de paloma? ¿o alguna vez? oa ¿ya hayan hecho? oa no, papá, no, mamá ¿qué pasa, bebé? no, papá sí, ¿qué pasa con papá? ¿qué pasa con papá? ¿eh? mamá papá, no, mamá ah, papá, no, mamá, sí sí guardalo para postre mamá, no si guardalo porque tú le vas a querer comer el huevo a tu hermano no mamá ay, hay que compartir rica no sí no ¿está ahorita éste? no hay que congelarlo, no mucho hay que congelarloない pero no Bueno, no está tan utiliza, pero... ¡Papá, mamá! ¿Cuánto es esto? Medio kilo. Medio kilo y cinco de carne, ¿no? No es mucho para... No. ¿Sabés qué me estoy dando cuenta, amor? Creo que está medio grande. ¿Voy a estar picando grande? No. ¿Voy a estar picando chiquita? Mirá. Y bueno, mirá. Es grande. Ahora pasamos por la máquina. Si no tenemos máquina. Ah, ¿la tiró la trituradora? Claro. Ah, no, 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 porque queda feo con un solo puchillo. Ya se cansó. Quiere hacerlo con la máquina. No tengo máquina corta carne. Me gustaría tener una picadora. Pero es tan caro hasta me voy a comprar. Ya voy a juntar unos mangos y... Veo en cada una. Porque es un trabajito muy importante estar haciendo todo esto a cuchillo. Cuando hago las empanadas de nutia, a veces las... En vez de picar la cuchillola, la meto en una trituradora. Pero... Queda como... Muy... Triturada. Sí, muy triturada. Queda... Parece un puré. Queda bueno igual, pero... Me gusta más con la máquina de picar carne. No tenemos en tres. Está con mojito, bebé. Está con mojito, bebé. No... Está con mojito, bebé. No, está con mojito, bebé. Vamos a tener que estar en una fuente más grande. Si. Vamos a tener que estar en una fuente más grande. Vamos a tener que estar en una fuente más grande. Si nos hagamos una pequeña pausa, me voy a buscar al crío. Bueno, ahora sí compañero, ya llegué a buscar al niño, vamos a seguir picando. Urgente me tengo que conseguir una picadora de carne, porque la verdad... ...cansa un poco estar picando. Hoy la pico toda y recién mañana la voy a empezar a condimentar, porque está un poco congelada la carne, no les voy a mentir. No se me desmogelo bien. Así que la voy a dejar adentro del colador, después una vez que está toda picada, para que se escurra bien. Ya mañana la condimento y la voy a dejar hasta la noche, para que... ...y voy a hacer unos buenos chorispanes... ...de palomas. Bueno, espero que sean buenos. La he comido en palomas. La he comido frita, también está buena, no sale fea. El niño creo que la comí en guisada, también. Así que vamos a ver qué sale. Acá tengo un amigo Lolo. ¿Me querés ver una cachita Lolo? Lolo. 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 Me saltan los cordones, mire. Sí. Pa. Anda, un poco enojado. Lolo, Lolo. Porque acá tenemos la... Hija. ¿Vos estás peleando a Lolo? Lolo. ¿Luca lo peleá? Sí. Échale la culpa al hermano que lo está peleando a Lolo. ¿Estás seguro que Loco lo está peleando a Lolo? Sí. Pero si nunca está allá. ¿Eh? Lolo. ¿Y Lolo está acá? Lolo. ¿Lolo? Sí. Anda, encerralo en su jaula, Lolo. Anda. Encerralo. Lolo. Lolo, vení. Lolo. ¿Le tiras un besito a Lolo? Le tiras un besito. Hola. Ahí está, ese es el beso que me tira a mí. No, bueno. ¿A mí? ¿O para la gente? No. ¿La mamá? Sí. ¿Se parece a Mowgli? El libro del acero, ¿o no? Desmiéntanlo. ¿No es Mowgli? ¿Sos Mowgli, hija? No. ¿No? ¿Sos una brujita? No. Ah, bueno. Le gusta hacer, le gusta hacer brujita. Ya de grande va a ser bruja. ¿Vas a ser una bruja de grande? No, no. No. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Que vas a seguir rompiendo la mesa si no. Las patas de la silla que rompé. No, no. No, no. ¿Eh? Bueno. Un grosito. Un grosito. Un grosito. Un grosito. ¿Cuántas estas palomas? Bueno, algunas casi yo, y otras casi advalan con... Mira. cuando ha salido. Me recolecté un poco de paramos Para ayudarme a la recolecta Ayer íbamos A hacer una casilla de bizcacha Pero La guarda Flaqueé yo, me quedé No fui No estaba cansado, la verdad No tenía Ganas de trabichar Así que pronto vamos a estar casando bizcacha Fue una bizcacha nueva Ya les voy a estar mangueando bizcacha También para Para las milanesas No sé si probaron milanesa bizcacha Sale muy buena ¿Vieron la cantidad de carne que trae la bizcacha? ¿Cómo se dice los que son musculosos? Los que practican deporte de... Son físico-culturistas las bizcachas Tienen músculos por todos lados ¿Ah, sí? Sí Cuando las abrís Tienen músculos, carne por todos lados Bien gordas son ¿Tu papá no decía que tenía un sabor raro a la carne? Sí, pero mi papá sí le decía que tenía un sabor raro a la carne ¿Ah? ¿El abuelo? ¿Anda, papá? Anda, encerralo o anda? ¿Anda, mamá? ¿Anda, mamá? ¿Anda, mamá? ¿Anda, mamá? ¿Anda, mamá? ¿Anda, mamá? ¿Esta, la pechuga? ¿Anda, mamá? ¿Cuál, gatito? ¿No estás me enojado? No No, no, no No, no, no Hay bastante carne No, 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 no No, no, no Ah, una cantidad de pechuguitas tengo sin... No, no, no Sacaré el gosito Mamá, mamá Papá, mamá 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 Hija, no puedo Estoy jugando papi ¿Qué quieres, mojito? ¿Qué juegues con hijito? ¿Querés jugar, hija, con el teléfono? Sí ¿Pero por qué querés que juegás mamá con el teléfono? Si vos querés jugar con el teléfono Mamá Mamá ¿Vos no? Mamá Mamá ¿Qué estás jugando? Mostrále a los chicos que estás jugando, a ver Mostrále a la gente Estaba bañando una vaca ¿Estás bañando una vaquita? Sí ¿Hoy te tenés que bañar vos o no? ¿También? Mamá no, ya ¿Vos no te tenés que bañar? No ¿Seguro? No ¿Cómo que no? Sin vergüenza, ¿te tenés que bañar vos hoy? Hoy es feriado y no te bañás No sé qué era ¿Qué bañás? ¡Bas! Ah, bueno, perdón Bueno, ahora sí Al fin termine de ti acá ahora como les dije las voy a dejar acá en el colador ¿estás haciendo burlar? no para que se escurra bien todo y se le saca la agüita que tenga y mañana la condimentamos bien somos mi mujer me va a condimentar su gusto porque yo soy muy fan de picante, de condimento me gusta mezclar me gusta mezclar pero vale vamos a dejarla que ella meta mano en el condimento ya que con ella fuimos a casa con un par de palomas también y lo bueno es que si salen feos después de hecho la culpa que fue ella bueno, esto muchacho lo vamos a dejar hasta mañana bueno amigos hoy vamos a terminarlo de una vez por todas la última tenemos toda la carne acá la vamos a hacer en una bandeja y castillitos de carne bueno, lo que vamos a hacer va a ser mezclar un poco la carne con el cocino primero vamos a dejar la alianza un poquito ya necesito todo bien me parece que le voy a tener que cerrar la mesa a mi mujer porque me quedo chiquita la fuente amor, entonces cierro la mesa bueno, ahora si mezclamos un poco que se mezcle bien todo el cocino con la carne ¿sale para ahí esto? no vamos se mezcle bien, ahora esto está mezclado igual lo vamos a mezclar dos veces le ponen a que echamos un condimento lo mezclamos a la vuelta pero es para más o menos ya está vamos a desparrar un poquito así y ahora le mandamos un condimento bueno amor, ¿qué es lo que vamos a echar primero? echarle lo que compraste lo que es para la mezcla no le eches mucho, ¿verdad? si chale, te gusta este condimento ya viene preparado lo compro en la carne si ya te lo venden con cuando te venden cortes de carne te lo venden condimentado y queda muy bueno ya está bien ahora que le echamos ¿y este cuál es ese? ah, ese no me acuerdo vamos a echar un poquito de comino un poquito de moscada ahí está no mucho bien esto le da colorcito también además de gusto le da un colorcito lindo ¿es el rojo dorado? si bien ahora, ¿orégano tenés? ¿orégano? si si echarle un poco de orégano ya huele rico ¿a la vaca? vamos a echar un poquito de la vaca también cada uno le echa el condimento que a ellos les guste a nosotros nos gusta esto y voy a echar pimienta, ¿verdad? echar más pimienta también así porque me gusta la pimienta que se despierte un poco la lengua ahí está un poquito de sal dame que le llame un puñadito de sal un poquito más bueno una vez que ya tiene todos los condimentos lo que vamos a hacer vamos a amasar todo ¿la tripitamos? ahora la tripitamos en la heladera amasamos, mezclamos todo para que se mezquen bien todos los condimentos abrí la ventana de impactación ¿sabés que me faltó? ahora está el rojito este yo estoy este es otra cosa este es el gimolido si, porque se aché un poquito más de eso ¿de aquí? si echale 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 un poquito más ¿Listo? Ahora sí Bueno Sacaste el tipo así Trae un tupper un poquito de agua tibia Déjame que ordeñe un poquito Vale Guarda el movimiento Recuerden que hay que mezclar bien Para que los condimentos se mezclen bien con toda la carne Así que amasen Una, dos, tres veces Agua tibia y quemada me dijiste ¿no? Agua tibia y un bol para meter la tripa ¿Sí? Ahora me lavo las manitas y estoy contigo Esto ya está bien amasadito Bueno amigo Acá tenemos Lo que viene siendo la tripa Es una lumbi solitaria Vamos a desenredarla Vamos a echar un bol Fíjate que no está muy caliente Agua tibia Agua tibia No la metes porque sí No Ya desenrollaste algo Hay que desenredar Porque viene toda enredadita La tripa Creo que con esto Ahí está Con esto ¿Sí? ¿Qué es lo que tiene? Sal Hay que dejarle un poquito Para que se ablande En agua tibia Aquí se ablanda Este va a ser nuestro embutidor Una botella cualquiera Si tapa por supuesto Cuchito Cortamos Bueno Así Ya que precisamos ¿Qué? Vamos a dar vuelta Esta la tengo que dar vuelta El hilo de chorizo Es un trabajito importante Es dar vuelta En la tripita Esta No juegan Aquí se puede Aquí ¿Esta? Espera El cambio de color Era el comodín ¿No? Sí El comodín Y el dos ¿Esto es Ray? Sí ¿Me llevas un cachito? Sí Ahora tengo que preparar Porque ¿Lo tenemos así? A ver Pero lo cortamos ¿Ya hizo vuelta? No Está mal Está mal Baja un poquito Acá Baja Que vamos a echar aguitas quizá en una forma más fácil me pueden enseñar yo le he hecho a Witte y dijo que el mismo peso la vaya dando vueltas así me acuerdo que yo lo hago al lado de las achuras de las ovejas lo ponía en la carnilla y bueno y salía todo hay que dar la vuelta no, no me acordaba ya era mi caer bueno, hacemos una pausa si no queda tan arroideo ¿se lo hace correo o mojado? ¿se lo hace correo o mojado? a ver vasito, a ver si es más fácil mucho más fácil ¿qué tengo? más carne volviendo está prendido vueltas bueno, hice esa papaja acá está vamos a un poquito más de carne ¿me bajas? no ¿me bajas? sí, baja baja oh, qué difícil que está esto creo que yo hice presión con el culo de la botella más fácil de hacer presión no sé si ¿qué no entro? ¿cómo que no? a ver bueno, a mí que sí ¿te ha limpido? gracias no tengo que darme cítrico bien amigo bien y muy chorizo lo veis yo sé que lo íbamos a hacer más chiquitito sí lo grabamos al próximo a ver si complica para hacerlo más chiquitito bien ahora colocamos la chiquita acá y acá y acá y acá vamos a hacer más chiquitito y acá vamos a hacer una cosa y acá y acá y acá y el pico un poquito más bien ahora vamos a ver una práctica nueva un poquito más chiquitito y aquí y acá vamos a hacer una cosa y aquí y acá nos vamos a hacer la chiquitita y ahí y ahí le voy a hacer la chiquitita Ahora que va saliendo. Capaz algunos dirán, ah, que sucio, lo hacen todo con la mano, pero así se hizo siempre. Antes que lo hicieron en la máquina. Yo me acuerdo cuando éramos chicos, mi viejo hacía, cuando carneaba, hacía de la misma manera que yo. ¿Cómo que ya? No, él tenía la máquina. Pero siempre se corta todas las manos. Creo que no hay que llenarlo tanto de cal. Así, ¿verdad? ¿Te vas así, no? Sí. ¿No? Ajá. ¿Me agarra esto? Ahora que no vas a situar. Ahora ya lo hago un poquito más para abajo. Acá. Así. No, porque después le voy a empujar así para abajo y le voy a juntar todo de vuelta, ¿sí? Siga. Pausa. Bueno, amigo. Bueno, amigo. Va quedando chiquisito bombón. Este se lo voy a regalar al viejo para que lo pruebe. El secreto es no echarle mucha carne al embudo. Miren cómo viaja. Y bueno, el secreto, secreto sería también tener todo lo adecuado. Pero si ustedes no tienen, ¿tienen ganas de hacerlo? ¿Cómo les digo? Pico botella, un palito para que empuje la carne. Y listo. Recuerden. Miren lo que hice yo. Metí la tripita acá. No sé si vengan a saber. Un nudito para que no se escape. Y bueno, metedle a poquita carne. Y ir empujando con el mango de un cuchillo o con un palito, un palo de amasar, con lo que tengan. Unición. Acá hace falta que esté metido Horacio. Ya estaría metiendo bondo por todos lados. Y ya estaría metido por todos lados. Y ya estaría metiendo bondo por todos lados. Y ya estaría metiendo bondo por todos lados. ¿Ves? ¿Sí? No me quedo en el cuchillo. Te lastima a mí. Te lastima a ti. No. ¿Lo llevo para allá? Sí. Tengo que hacer un palito. Voy a hacer algo medio ya que aún no se le hizo lleno, para inventar algo. Bueno, después cuando nos juntemos, compramos la maquinita. Ah, también. Me ayudo, si no quería gastar. Ya tenía que comprar la maquina de pica de carne. Porque esa la estoy queriendo comprar hace rato, pero siempre por X motivo, la esquivo y no la compro. Hay algunas económicas, pero son muy asombritas. Aquí está. ¿Qué es eso? Si quieres, tengo un poco de piscina acá. Un poquito. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, vamos a llevarlo para acá, hasta allá, y lo vamos a ir atando, que te ofrece. Vale. Vamos a ir acá. ¿Yo? Vamos a ir atando. Vamos a ir atando. Vamos a ir atando. Tenemos que ir haciendo un lacito de mientras. Vamos a ir atando el lacito de bombón. Vamos a ir atando. 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 Listo. Listo. Sí, bueno. Así que. Ando. Lo. 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 ¡Aquí está! ¡Mira! 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 ¿Querés ayudarme ahí un poco de cojo? Sí... ¿Ves? Bueno... Acá lo que hacemos, con la misma agüita... Usamos para... Los lavamos los choricitos Con una agüita con agua con sal Bien, los lavamos Bueno, un nechito, ¿podés? ¿Has ido? ¿Has ido? Bueno, estos son los primeros chorizos que he hecho con mi mujer en esta casa de paloma Espero que tenga lindo sabor Algunos van a decir que has quedado hace chorizos de paloma, pero se come carne Mucha gente también vive comiendo eso No todos tienen la plata para darse el lujo de ir a comprar un pollo o comprar un asado Así que para los que no tienen ese lujo Hoy en día es un lujo ir a comprar un asado Pueden hacer chorizos de paloma en su casa, muy fácil Sin gastar nada de dinero O hay muchas ratas Bueno Dice ratas, ¿no? No Digo que en las casas hay muchas ratas Sí Son Algo bonitas las vistas A ver, pero vamos a ver Que bonita tu bolsa ¿Qué te pasa, no? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Lo creaste? ¿Te pica? ¿Te pica? Algunos pensarán, este negro boludo, como le gusta hablar, como le gusta afirmar boludeces pero bueno, lo que estoy haciendo es simplemente compartiendo ¿me acordaste? no pasa nada bien, así me lo miras ¿otro hilito? le hago las manos, ¿sí? bueno, nadie me tiene para no ser todo rollo agarra una poquita ahí un rato como que se rompe la tripa es muy finita no, porque le hice mucha presión ah, le hice mucha presión pero, se arregla enseguida ¿qué pasó, mi amor? bien, vamos a ver lo siguiente ¿no hay más? bueno, ahora pongo de vuelta, ¿sí? limpiate con ese poquito hace un nudito común bueno, acá lo que pasó es que se rompió la punta justo donde sale el embudo se nos cortó la tripa entonces, ¿qué hacemos? atamos acá y continuamos y así, ¿ve? por arriba ese poquito una otra punta hacemos el mismo proceso metemos la otra puntita en el piquito de la botella y continuamos y ahí se lo va a volver si no, metamos ¿vende por ahí? va a ver, si puedo partarla ¿Está bien? Bien ¿Vamos aquí? ¿Está? ¿Ya? Muy bien ¿Tienes más? Mamá no te toca porque mira como tienes manos Muy bien Para afuera centro, para afuera Muy bien, otra vez ¿Ya salió tu moquito? No 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 Gracias.